Con tan solo 16 años de edad, él se convirtió en padre. Y es que a su corta edad, es papá de un varón. Fue en 1995 y con tan solo 16 años de edad, cuando Gabriel se convirtió en papá de un varón. La realidad es que cuando está una persona muy joven, no hay cosas que hace sin pensar las consecuencias. La realidad es que fue una acción que no tomamos las consecuencias y las consecuencias llegaron. A partir de ese momento, la vida de Gabriel y su esposa cambió por completo. Las noches y los fines de semana tenían otro significado. Sí nos fueron educando en cómo educar a nuestros hijos como tal. Pero sí ya no era decir, oye, el fin de semana salimos aquí, o el fin de semana nos vamos para acá. Entonces, no, el fin de semana es cuidarlo, estar aquí. Pues a fin de cuentas también económicamente uno no puede estar haciendo más que dirigiendo todo eso. Y paulatinamente hemos construido la familia como tal. Ya con el tiempo, pues ya se ha podido tener un poquito más de poder tener las cosas. Pero el apoyo de sus familias fue fundamental y para este padre no hubieron imposibles, ya que logró que tanto él como su esposa pudieran concluir sus estudios y tener una profesión. La realidad es que tanto mis suegros como mis papás, pues, nos ayudan a poder cuidarlos, estudiar a fin de cuentas, porque terminamos una carrera, tanto ella como yo. El amor y cariño de Teisi ha sido incondicional a lo largo de estos 23 años que llevan juntos, ya que como ella menciona, Gabriel ha sido un gran padre de sus ahora ya tres hijos. La verdad es una persona muy buena. Sí, ahora sí que, como nos preguntan, hay tantos años, no se le ha sacado del amor, no. La verdad no, es una gran persona, es muy buen papá. Juntos hemos aprendido, creo que esa es una de las ventajas que puedes decir. Se casaron muy jóvenes, pero crecimos juntos, nos hicimos juntos y nos educamos juntos. Y han pasado más de 20 años desde que Gabriel se convirtió en padre por primera vez. Sin embargo, esta experiencia lo ayuda a madurar para sacar adelante a toda su familia. Lo importante está en que realmente cada vez innovamos, no, a fin de cuentas, no estamos haciendo las cosas monotonamente, o haciendo, no, vamos a hacer cosas diferentes. Digamos, tenemos más de 23 años juntos, desde los noviazos, y dirás, bueno, te fastidia de la pareja. Y no, porque cada año tienes retos, vivencias. Y su experiencia como padres y esposos jóvenes ha generado que entre sus hijos adolescentes, Gabriel y Fernanda, exista una buena comunicación, cariño y respeto, el cual también le inculcan al pequeño Leo. A mi hijo siempre, a los dos les hemos hablado por experiencia acerca de la sexualidad, de los cuidados que deben tener, y que pues obviamente si se llegara a dar el caso, pues igual que tengan la confianza de decirnoslo, y que pues como ante todo, pues obviamente que, pues si lo pueden evitar mejor para que puedan seguir adelante y no sea tan complicado. Así que tratamos de evitar en los hijos cualquier problema. Ser padre a temprana edad no significa un problema, tal como lo expresó Gabriel, que sin esperarlo, hace más de 20 años y con tan solo 16 de edad, tuvo la dicha de tener en sus brazos a su primer hijo, y de ahí, como él mismo dice, iniciar la historia más hermosa de su vida al lado de su esposa, Daisy, con la cual ha logrado formar una familia, la cual es su vida entera. ¡Gracias!